Voy a leer el capítulo 18 de Gisalud. Después de esto vi a otro malar en el verso 1, descender del Shamaí, un gran poder y la tierra fue arombrada con su esplendor. Y clamó bomba con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho administración de demonios y cualidad de todo espejo inmundo y alterde de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido del vino de color de su fornicación y los reyes de la tierra fornicaron con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice el verso 4, y oí otra voz del Shamaí que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni no seáis parte de sus plagas. O sea, la misma, el mandamiento es salir, salir, porque sus pecados han llegado hasta el Shamaí. El Elohim se ha acordado de sus mandadas. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle dobles según sus obras. En el cárcel que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Aleluya. Cuando ella se ha modificado y ha bebido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no operé llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus placas, muerte llanto y llanto y será quemada con fuego, porque poderoso es el Elohim, el Adomo, que la juzga. Pero que sí, ya lo sé. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de ellos por el temor de su tormento y diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino a tu juicio! Se pensaba que eso sucedió el 2 de septiembre del 2001 con el tratamiento de las Torres Gemenas, pero no, todavía no, pero pronto será la destrucción de Estados Unidos. Y eso es porque al final de los tiempos que estamos llegando ya, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, Israel se quedará solo. Hasta la fecha aparentemente Estados Unidos jugaba un papel de protector de Israel. Y el protector es llave de Israel. Pero ese tiempo se está acabando cuando Estados Unidos ya le está dando la espada a Israel. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escalarca, de toda madera horrorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mar. De canela, de especies arománicas, de cienzo, mirra, oríbalo, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, sicaros y esclavos, almas de antes. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y esplendidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad! Estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escalarca, estaba dotada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas regresas, y todo piloto, y todos los que viajaban en naves y marineros, y todos los que trabajaban en el mar, se pararon a lejos. Y dentro de un mundo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando, y lamentando, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¡Alégrate sobre ella! ¡Chumay, y sus cielos, y vosotros, Katsushí, Shalakir, y profetas, también, porque el ohino has ha hecho justicia en ella! Y un malán poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molinos, y la rompió en el mar, diciendo, ¡con el mismo ímpetu será destruida Babilonia! La gran ciudad, y nunca más será la gran ciudad. Entonces aquí está hablando de una ciudad literal. En el capítulo 17 es la Babilonia religiosa, el sistema religioso. Y vos de artistas, de músicos, de flautistas, y de trompeteros, no será oído más sin ti, y ningún artífice de edificio, alguno se llama sin ti, y el ruido de molinos se llama sin ti. Luz de lámpara no alumbrará más sin ti, y vos de esposo y de esposa se oiga más sin ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ellas se halló la sangre de los profetas, y de los Katsushí, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Voy a ministrar aquí que decir la palabra de Luzláfaca 2, capítulo 18. Entonces, es la destrucción de la Babilonia política acá. Los malají tienen autoridad y hacen aquí declaraciones. Este malají, en un principio, aquí en el capítulo 18, trae mucho poder, es un malají con mucho poder. Ahora, esto que voy a anotar, por favor, hazlo tal cual, anótenlo, tal cual. La caída de la Babilonia religiosa no produce lamentación. Es decir, la caída de la Babilonia religiosa no produce lamentación. Anótenlo, por favor, porque después me van a ayudar a mostrar. La caída del sistema religioso no produce lamentación. Apocalipsis 17, el sistema religioso. La caída de la Babilonia política sí produce lamento de los poderes políticos y económicos. Hay una gran diferencia, aunque ciertamente todas son hijas de Casatán. Entonces, vuelvo a repetir, es muy importante que anotes. La caída de la Babilonia religiosa no produce lamentación. Pero la caída de la Babilonia política sí produce gran lamento de los poderes políticos y de los poderes económicos. La lamentación en Apocalipsis 18. Ahora, aquí en Apocalipsis 18, hay que ver la diferencia entre Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Aquí la destrucción, anoten por favor, no proviene de los reyes, como en Apocalipsis 17, la destrucción de Roma, sino de un terremoto. Está hablando claro que una de las ciudades claves es Nueva York. Son dos Babilonias, aunque todas son hijas del mismo diablo. Entonces, la destrucción aquí, en Apocalipsis 18, no proviene de los reyes. Recuerda que la bestia y los reyes vienen y destruyen Roma. En Apocalipsis 17, la caída de la Babilonia religiosa y en Apocalipsis no produce lamento. En Apocalipsis 18 produce lamento, no es producida por la bestia, no es producida por los reyes, sino por un gran terremoto. Eso está en Apocalipsis 16, anómalo, del verso 19 al 21. Ya lo mostramos en los discos, en los videos anteriores. Entonces, aquí está hablando de una ciudad grande y próspera. Grande y próspera. Va quedando claro que son dos Babilonias, dos acontecimientos diferentes, una es la religiosa, otra es la política, la primera no produce lamento, la segunda sí, la primera es destruida por la bestia y los reyes, la segunda por el mismo diablo. Que todo lo permite el eterno. Ahora, es lo importante también resaltar en Apocalipsis 18, pero se insta, o sea, es una obra, salir de Babilonia, literalmente, no es como se ha entendido en el aspecto religioso, también lo incluye, pero se insta a salir físicamente para que se entienda, literalmente, a salir de Nueva York, a salir de Estados Unidos, porque ya viene su juicio. Ellos dieron, es madre de Elohim, Elohim no tiene por qué dar el jamán. Entonces, sí es el sistema religioso también, pero aquí se está hablando de una ciudad literal, grande, próspera, y también literal, que es que la gente salga rápido de allá. Por lo que aquí se narra, sea como en esta ciudad, vivían grandes lujos, y riquezas, y hay tres pocos de personas, los reyes, anótalo, los mercaderes, y los marineros, esos son los que hacen lamentación. En una hora, vino su destrucción, así como en aproximadamente, una hora, fue la destrucción, y el caer de las torres gemelas, así va a ser la destrucción de Estados Unidos, empezando por Nueva York. Entonces, en una hora, es una destrucción, la hora tal cual, 60 minutos, en el área de la tierra, se lamenta, en los chamayín, en los cielos, se regocija, Aleluya. Ahora, el juicio, ¿por qué es? El juicio es debido a sus hechicerías, porque debido a las hechicerías, fueron engañadas, todas las naciones de la tierra. Claro. Entonces, el juicio, viene porque, ciertamente, es una hechicera. Se le halló culpable, por el derramamiento de la sangre, de los profetas, y de los carashinos. Hayan anotado, por favor. Y como se le halló culpable, por el derramamiento de la sangre, de los profetas, y de los carashinos, por eso, el Eterno permite ese juicio, que va a venir. Y viene pronto ya. Anoten esto, porque es muy importante, si no se anota, no se entiende. Apocalipsis 17, ocurre, a mitad de los 7 años, de la semana 70. Es decir, a la mitad de la semana 70, perdón. Salud 17, ocurre exactamente, a la mitad de la semana 70. Exactamente. Cuando la Antimashia, que se haga, haga subir, al trono, declarándose como el ojín, al mismo tiempo, él, manda destruir a Roma. Voy dando a entender. Esa mitad de la semana 70, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, ocurre, anotenlo, por favor, a final, de los 7 años. ¿Qué falta? Un par de años ya. Un par de años ya. El juicio ya viene, pronto. Pues Apocalipsis 17, vuelvo a repetir, ocurre, a mitad de la semana 70. Apocalipsis 18, ocurre, a final, de los 7 años. A final, de los 7 años. Apocalipsis 17, es el sistema religioso, la Babilonia religiosa. Apocalipsis 18, la Babilonia política. Apocalipsis 17, para que se entienda, Roma, el sistema católico romano, y todas sus siglas. Apocalipsis 18, Nueva York, Estados Unidos. Con todo esto, que les doy mostrando a usted, a todos acá, basado en la, en la palabra de la psicología Yahweh, ¿qué es lo que nos están mandando a hacer, en primer lugar, arrepentirnos de todo pecado, apartarnos de todo pecado, dejar todo sistema religioso, solamente guardar la bendita, toda la ley y agua, dejar todo tipo de idolatría, no nada más los muñecos, el dinero, puede ser un Dios, un hijo. La misma persona, se puede idolatrar su cuerpo, puede ir usted, idolatrar su coche, no lo haga, puede usted ir, por el entrar a su casa, no lo haga, todo esto, va a ser quemado, tendremos que salir. Yo le invito, a seguir estudiando, en la página de internet, www.gostoepaz.mx, y todo el material, que puede usted bajar, copiar y regalar. Haga llegar prontamente, esta verdad, porque el tiempo, ciertamente es mejor. Le deseamos, de parte de esta realidad, un Shalom, gozo y paz, así, Shalom, y bendiciones. Amén. 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 Hablamos con el bendito, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda la palabra, muchas gracias. Amén, Dios amén. Su seguidor, que le habla, doctor Javier Palacio Celorio, hoy, pastor de la Criilán, congregación, en el canal, en el canal, Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos, de parte de todos, a visitar la página de internet, www.gostoepaz.mx, usted encontrará videos, audios, y apuntes que puede bajar, copiar, y regalar. Hágalo, y hágalo pronto, porque los tiempos están acortados. Nosotros aquí no hacemos negocio, con la palabra de nuestro origen, Yahweh, Jesús. Apocalipsis, capítulo 19. Salud, capítulo 19. Yo lo voy a leer, después voy a ministrar, lo que dice el Eterno. Después de esto, vi una gran voz, de gran multitud, en el cielo, Shemaín, que decía, Aleluya, salvación, y obra, y esplendor, y poder, son de la don, el origen nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra, con su formicación, y ha vengado la sangre de sus siervos, de la mano de ella, es decir, aquí ya sucedió un juicio. Otra vez dije, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos, de los siglos eternamente. Y los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes, voy a hacer un paréntesis, de los cuales ya vi mostré, en los audios, el alma y el cuerpo, usted lo puede consultar, en esta misma página de internet, y también, en un inicio, de, el libro, Hisgalut, dice, los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes, se postraron en tierra, y adoraron al ojín, estaba sentado en el trono, y decían, Amen, Aleluya, es decir, que no se podían haber postrado en tierra, la traducción está mal, porque esto es en Shemaín, y se aleó del trono, una voz, que decía, exaltada a nuestro ojín, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños, como grandes, y oí, como la voz, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes crueldos, que decía, Aleluya, porque el Adón, nuestro eljín todopoderoso, regla, gocémonos, y alegrémonos, y démosle esto en Dios, porque han llegado las bodas del cordero, y su esposa se ha preparado, su playa, voy a ministrar, quién es la esposa, y ahí hacía Dios, que se vista del hino, fino, limpio, resplandeciente, porque el hino fino, es las acciones justas, de los caroshí, es decir, el guardar los mil bodas, esas son las acciones justas, de los caroshí, y el madame, me dijo, escribe, muy dichosos, los que son llamados, a la cena de las bodas, la cena, el cordero, y me dijo, y estas son palabras, verdades de los hí, yo me postré a sus pies, para adorar a él, y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy concierto tuyo, y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Yahshua, adorar a él, porque el testimonio de Yeshua, es el escrito de la profecía, entonces, mi hijo se imaginaba abiertos, y aquí un caballo blanco, su raya, y el que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia, puse el reloj, sus ojos eran como llamas de fuego, y abrían su cabeza, muchas diademas, y tenían un nombre escrito, que ninguno conocía, sino él mismo, nadie conocía este nombre, sino él mismo, estaba vestido de una ropa, tenía el sangre, y su nombre es, el verbo de Elohim, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino, pinísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada, muda para ir con ella a las naciones, y él la regla con barro y hierro, y él pisa el agar, del vino, del color, y de la ira de Elohim, todo poderoso, eso ya lo mostramos en los audios anteriores, y en su instituto y en su mundo, tiene escrito este nombre, rey de reyes, lo voy a leer tal cual, y señor de señores, y vi un ángel que estaba en pie, en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves, que vuelan en medio del cielo, los hermanos y venían y congregados, a la gran cena del Elohim, para que comáis carne de reyes, y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos, y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para pelear, contra el que montaba el caballo, y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso copieta, que había hecho delante de ella, las señales, con las cuales había engañado, las que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos, dentro de un lago de fuego, que arde con azúcar, y los demás fueron muertos, con la espada que salía de la boca, del que montaba el caballo, o sea, en el chico jamashí, en todas las salas, se saciaron de las carnes de ellos, voy a ministrar, anoten porque es importante, todo es importante, lógico, del capítulo 4, al verso, del capítulo 4, perdón, al capítulo 8, de Apocalipsis, de Salud, narra los acontecimientos, de la gran tribulación, del capítulo 4, al capítulo 8, narra los acontecimientos, de la gran tribulación, después es la ira, ahora, en Apocalipsis 19, en Salud 19, la gran tribulación, la gran tribulación, está llegando a su fin, a su fin ya, y la atención se centra, en los chamayín, en los cielos, y en la segunda venida, de Yahshua, en eso se centra la atención, el castigo, que cayó, sobre Babilonia, y ya vimos, que son dos Babilonias, solo es el principio, del castigo, para los antiguos, entonces, el castigo, que cayó, sobre Babilonia, en este caso, va a caer, sobre Babilonia, solo es el principio, del castigo, para los antiguos, porque el castigo, es eterno, en el agua del fuego, entonces, el humo sube, por los siglos, es decir, eternamente, y a mí no es que, el juicio es eterno, porque el hombre, y la mujer, eternamente, no se quieren arrepentir, las bodas, que se han finido, en el verso 7, han llegado, y su esposa, es Israel, no la iglesia cristiana, Israel, para casarse, con el origen de Israel, hay que venir, a él, y su bendita Torah, nadie se puede casar, guardando el dominio, nadie se puede casar, guardando mandamientos, de hombres, de la ramena, nadie se puede casar, solamente se cansa, en Israel, casa yuda, casa y Israel, todos los restaurantes, entonces, dice que su novia, su esposa, que no se ha preparado, es la quejilán mundial, no está hablando, de una iglesia cristiana, que sólo lo encuentra usted, en los códigos bíblicos, del 1 al 3, en esta misma página, de internet, las acciones justas, decía yo, que es, cumplir los mil votos, cumplir los mandamientos, de la bendita Torah, de la iglesia, en Apocalipsis 19, verso 19, y vía a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a su ejército, los reunidos, para que el contraje, y a la que votaba el caballo, contra su ejército, ahora, el Antimachía, hay mucho que ministrar sobre esto, y eso lo voy a hacer en otros temas, va a reunir un gran ejército, va a mandar misiles, a Yashkar, a Mashiach, que le van a hacer, nada, absolutamente nada, la bestia va a ser apresada, el falso roteta también, y lanzadas vivos a la red del fuego, y ahí le van a recibir, todos precisamente, y van a lanzar a todos sus seguidores, quiero hacer una aclaración, la boda, la Ketuná, es en los cielos, en el Shemaim, la cena, es en la tierra, las bodas, van a ser en los cielos, en el Shemaim, y la cena, va a ser en la tierra, y va a ser invitado a Abraham, Isaac, estará Moshe, y Yah, Aleluya, Matiaco, vamos a Mateo, usted encuentra ese audio de Mateo, de todo el libro de Matiago, en esta misma página de internet, escuche usted las palabras, de lo que pronunció, Yashatomashia, Mateo, vamos a Mateo 22, en Mateo, Matiago 22, 1 al 14, respondiendo a Yashua, les voy a hablar en palabras de 100, Yashatomashia, el rey de los cielos, es semejante a un rey, que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus cielos, llamados, los cuidados de las bodas, a los cestos no quisieron venir, y volvió a enviar a otros cielos, diciendo, decir a los cuidados, era quien preparó mi comida, mis toros, animales encorrados, han sido muertos, y todos están dispuestos, venían a las bodas, a ellos sin hacer casos, fueron uno a su la danza, y otros a sus negocios, y otros tomando a los cielos, los aceptaron y los mataron, al oído del rey, se lo dejó, y envió, perdón, y enviando su ceguero, se lo destruyó, a aquellos suicidas, y que mozos, su celular, ustedes lo pueden encontrar, bien ministrado, en el audio, de Mateo, de la pillaga, en esta misma página, en internet, entonces dijo a sus cielos, las bodas a la verdad, estaban preparadas, para los que fueron, combinados, no, eran dignos, y después a las salidas, de los caminos, se llamaban, a las bodas, a cuantos ayeres, saliendo a los cielos, por los caminos, juntaron a todos los que hallaban, absolutamente malos, y buenos, y las bodas, fueron llenas de convidados, y entró el rey, para ver, a los convidados, y había un hombre, que no estaba vestido de boda, y le digo, amigo, como entraste aquí, sin estar vestido de boda, más él enmoleció, entonces el rey, dijo a los que servían, entrarle de pies y manos, echarle las tiendas de afuera, ahí será el lloro, y con siete dientes, porque muchos son llamados, y pocos escogidos, no voy a dar más explicación, ustedes lo encuentran, en el audio de Mateo, vean, escuchen más bien, el audio de Matiyak, en esta misma página de internet, para que usted vea, la profundidad, de lo que dice aquí, Yeshua HaMashiach, entonces las cenas, las bodas, así es, son los Shemaim, y la cena como tal, es en la tierra, vamos a, Matiyak, no nada más, veinticinco, y eso también lo encuentra usted, en el audio, Matiyak, veinticinco, y aquí está hablando, de las vírgenes, de las insensatas, de las insensatas, eso va del uno, del verso uno, al verso tres, dice el verso de ese verdad pues, porque no sabía ese día, ni ahora, en el libro de Adán, ha de venir, aleluya, vamos otra vez, a Apocalipsis 19, no se trata, por del administrar, del libro de Mateo, vamos a ir avanzando, sobre Apocalipsis, por eso es bueno, que todos, vayan pasando los años, para que no te atrasas, en el estudio, y lo entiendes, perfectamente bien, Apocalipsis 19, 11, dice entonces, el cielo abierto, se va a ir a la niebla, con caballo blanco, aleluya, el que lo montaba, se va a ir a la piel, y se va a juzgar, y pelear, él va a pelear, ahora, ¿contra quién va a pelear? Contra la bestia, la falsa propeta, todos sus seguidores, todos sus ejércitos, que tenga ahí, el nombre que nadie sabe, sino él mismo, es porque es un nombre, anotenlo, indescriptible, indescriptible, se han hecho muchas conjeturas, ciertamente, él es rey de reyes, pero, el nombre al que se refiere, en el verso 12, eso todo se llama, como llama de fuego, eso ya lo ministramos, en los primeros capítulos, de la escarota, Apocalipsis, y había en su cabeza, muchas diademas, que tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino que él mismo, entonces, es un nombre indescriptible, independientemente, de que él es rey de reyes, entonces, él viene a destruir, a los impíos, todo lo que es, el capítulo 19, el verso 19, al 21, anotenlo, y es la destrucción, de los impíos, y con el poder, divino, Yeshua, no masía, destruirá, a ellos, precisamente, a los impíos, y esta batalla, se la encuentra, en Gisgalud, en Apocalipsis, en el 6, verso 14, todo está preparado, ya, para cuando venga, ese tiempo, aunque muchas cosas, desagradables, tienen que suceder, antes, en este mundo, perdido, y pecador, que no quiere nada, con el Eterno, nosotros, de parte de esta, que el Eterno, le deseamos lo mejor, para que usted, tenga lo mejor, y no se que hacer, de Shuban, arrepentimiento, apartarse, de sus pecados, realmente, cumplir la Torá, de Yahweh, y Yeshua, sea su atón, porque él es la Torá, vivía, haga, cumpla la Torá, entre todos los pactos, y así tendrá usted, herencia eterna, le deseamos esta que irá, Shalom, o Bacod, paz y bendiciones, comiendo.